Bueno, la verdad que es muy interesante, si bien estamos todos dentro de la misma vertical de Construct Edge, pero cada uno como apuntando a distintas, más específicamente en todo lo que es el proceso de construcción. Y bueno, la verdad que siempre quedó, digamos, la conclusión final es que se puede trabajar entre distintos actores, tanto, digamos, por parte de la constructora como las mismas startups, tratar de armar una solución en conjunto y llevar esa solución directamente al mercado. Bueno, la modalidad la verdad que, digamos, no nos vimos sorprendidos porque ya habíamos comenzado, incluso en la misma, cuando ganamos la convocatoria el año pasado de la Cámara, la convocatoria de ATIC, desarrollamos esta modalidad tanto con lo que fueron nuestros tutores como con los miembros de la Cámara para poder ir interactuando. Así que bueno, es una modalidad que tenemos ya anexada y que también la utilizamos para adentro con el resto de nuestros desarrolladores. Básicamente la esencia de WeProject es agilizar la gestión de proyectos y bueno, aparte de todos estos nuevos cambios de tecnología, también estamos tratando de implementarlos siempre para justamente estar a la altura. Bueno, yo también adhiero a lo que decían mis compañeros y más que todo sumarle un poquito al último comentario de Diego, el seguimiento que nos ha dado la Cámara durante todo este tiempo, o sea, no es algo que ha sido de una sola convocatoria y que terminó ahí y después cada startup por su lado y que se arreglen, sino que el seguimiento es continuo. Las propuestas por parte de la Cámara siempre son innovadoras y constantes y bueno, creo que es una modalidad que la verdad que llegó para quedarse en el sentido de que esto que decían de articular entre la empresa constructora y la startup, achicar esa brecha a través de la cámara, me parece que está buenísimo y a nosotros nos super sirve.